¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido otro día más, ¿no? Vamos a ver qué artistas nos recomiendan en el día de hoy. Artista nuevo, artista independiente que está empezando, ¿no? ST se llama el artista, es... ST Taiga, Taiga, Taiga. Ok, ok, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos a esa joya que tanto andamos buscando pero nunca encontramos. A ver... 51... Ok, 51 film, ¿está? ¿Cuánto pasé, adiós reza, tocó sufrir, y aunque no he logrado todo, ya es mejor que... ¿Para que era los que iniciaron firme? Se quemó el autotune. Está saliendo humo, espérate, está volviendo a quemado. El autotune se quemó. Son bromas, son bromas. Me la vivo como Taiga, en la movie soy un Taiga, pa' cerrar no ocupe rayas, ustedes su flow lo ensaya. Me la vivo flow Taiga, dice, se la vive como Taiga. No, miren los billetes, fotocopiados, ¿no? Yo la vivo como Taiga, lo suyo es Mad in China. Lo suyo es Mad in China. No afronten los míos, no fallan. 2012 comencé a empezar a escalar, mi primer evento es el que me fui a cantar. 2012, empecé a escalar en el evento que fue a cantar. Y en el 2021 me voy a retirar. Estamos en el 21, retírate. Retírate, ¿sabes? Haznos un favor. No, qué cabrón que soy. Oye, me estoy pasando, me estoy pasando. Son bromas, son bromas, son bromas. Pero sí, coño, no seamos malos. Esto es un temazo. O sea, este tema debería estar en el billboard. O ya lo está. Oye, pero sí, dice, me la vivo como Taiga, ¿no? Vivírsela sí se la está viviendo. Eso sí tiene razón, ¿no? Ahí con los billetes fotocopiados, con las modelos ahí, chungas ahí, ¿no? Se está viviendo la movie. Eso sí, ¿eh? Con esta polla frontera. Criticaron, hablaron, dijeron. ¿Dónde está la foto? Ya subieron, de mí cuántos no dependieron. Ahora independientes, díganme, ya vieron. Que yo sigo subiendo y ustedes no. El único de todos que la vivió. Busca tu novia aquí que la tengo yo. Haciendo... Pero verá, fronteando el ST. No, el único subiendo. Ustedes no, no, es el único subiendo. No. Ok. Y busca aquí que está tu novia, ¿no? Una de... Vuestra novia es una de aquí, ¿eh? De la que están ahí, ¿eh? Cuidado con ST que te quita hasta la novia, dice. Todo lo que a ti por mí te negó. Bitches and money and pals. Que sí son reals, reals. Sin ser de Sony, rento y duermo hasta en sweats, sweats. Ya mal que me tiro ahora pidiendo mi fits, fits. Yo sí me la vivo, ando cumpliendo sus tricks. Me la vivo como Taiga. Pero se la está viviendo, eso sí, ¿eh? En la movie scene es Taiga. Se la está viviendo como Taiga, ¿eh? Es un chungo, pero se la vive como Taiga, ¿eh? Ustedes se flow, lo ensayan. Yo la vivo como Taiga. Míralo, míralo. Con la cadera de cobre, se la vive. Busca las nalgas, me bailan. No, fronteando, no, no, falla. No, si sacamos los juguetes, ahora son lanzabilletes. Nunca tiraron de frente y se sentían diferentes. Diez mil en el banco y yo los volví. Diez mil en el banco, ahí fronteando. A ver, diez mil no es mucho, ¿sabes? Cabrón, diez mil los tengo yo y todo, ¿sabes lo que te digo? ¿Viene la fronteada con diez mil en el banco este o qué? Chacho. Una inversión. Ahora la le doy. No seamos malos. Pero... En verdad hay par de modelos lindas ahí, ¿eh? Con buen culito, ¿eh? Represento a todos mis mechs. Ya no hay tiempo para el estrés. Ya no hay tiempo para el estrés, ¿sabes? Ya no hay tiempo para el estrés, ¿sabes? Dejando tan pico. Se ve, se ve. En primera clase. Y aún no soy rico. Este flow que derramo. Hasta que va, chico. Por acá, México. Este flow que derramo, dice. Está derramando flow, dice. Volte, puerto. Me la vivo como Tyga. En la movie soy un Tyga. Va a ser reno, pupe, rayas. Ustedes su flow lo ensayan. Yo la vivo como Tyga. Lo suyo es Made in China. Busca en las nalgas me baila. Lo suyo es Made in China. Y lo tuyo es que es. Made in de dónde, entonces. No ofender los míos no fallan. ¿De dónde? De Nibiru. Made in Nibiru, puede ser. I'm the best. I'm the best. Hasta en inglés. Este está bé, tío. Dímelo 51. Tenemos el fin del año. Tenemos el fin del año. Nosotros no estamos jugando. No, se ve, se ve. Nosotros no estamos jugando. Se ve, se ve. Les dejo el link en la descripción del video. Vayan sin mí. Voy a estar activo por ahí. Vamos a estar hablando por ahí. Jajaja.